¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Me acabo de hacer otro vídeo y el otro día vi un pequeño vídeo que son los opciones de Pokémon en japonés, en latino y en castellano y vamos a elegir cuál nos gusta más de los tres idiomas así que cuando quieras empiezas y ya vas a empezar a analizar un poco como son los doblajes De ahí eh Vale No sé si escucharás Ha sube un poco más si quieres ¡No sube más cabrón! El japonés es muy raro No supe de nada a los normales Ahora os voy a ir A ver Siendo de España y castellano Pero por... Mejor latino Sí Yo tengo un problema de escucharlo en español en el castellano Pero... Me gustan los de los polémes latinos Sí A mí claro Ya es un guste de... El japonés se va a ser como muy raro Siguiente Las Islas Naranjas Y ya... Ah pero es que es el Pokémon Todo es Pokémon Todas las temporadas y los especiales que hay que hacer Estarán Desde que por último torneo un gravash Torneo de naranja Torneo de naranja Se me sabe muy raro No porque es un poco de los dos grandes Y con que es mi ritmo Sí, como los otros Aquí sí Y tengo un Pokerrap Pero... ¿Sabes si nunca escucho la música? No te acuerdas? No te acuerdas? No te acuerdas? No me voy a ir estudiando ¿Y tú? ¿Y tú? Es que... Es que... Yo mira un momento Porque yo estoy viendo una cosa Porque... Dale El mundo Pokémon Yo quiero ser el maestro Si, el castigado Pues yo me estoy viendo una cosa ¿Tú como dices Pokémon? Así normal Pokémon No sé si soy yo O me parece que digan Pokémon o Pokémon Ni otro acento Ya pero es que también dices El Pokémon En la O Lo tiene en la E Es que hay que decir que dices O Pokémon 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 Me voy a decirlo más tranquilo Y este me voy a decirlo en la oreja ahora Por eso... Bueno, en fin Siguiente La de Pokémon La de Pokémon La Liga Naranja Mejor en castellano Vamos a la siguiente La va a ser... YOTO La chiquitita La chiquitita Haciendo aguita todo ahí Ah, vea Chiquitita me lo paga El video de TikTok El video de TikTok El chiquitita Lo hacemos Ah, vale ¿Qué pasa? Comen No lo he dicho yo Por ejemplo El chiquitita El chiquitita El chiquitita El chiquitita Bueno, yo hay que decir que hace mucho tiempo que no veo... ¿Pokemon? ¿Pokemon? Aquí la Liga de Yoto. Lo más que necesitan a todos Pokémon con el huevo de ahora. Yo sé, pero ya casi ni se entiende. Ah, sí. Digo, no sé, ¿no? A ver si no se llama. ¿Castellana? Sí, sí, sí. Y no es porque seamos de España, sino porque... Hombre, que como la primera, ya me he hecho que haya montado la latina. Ahora vamos a decir, escuchamos por siempre que España es la mejor. No. No, para que haya algunos doblados en España. Esto es... ehm... Master Quest. O sea, para que haya vos que hay dos doblados en España. O sea, para que hay dos doblados en España, es que está muy bien. Es que se dio por suerte en la latina. Sí. Un minuto. Ojo. Ojo. standards. Yo no soy de la castellana, y soy yo, un partido que debería estar tranquilo, más como flow. Attax & Battle, aquí hay una cosa que me encanta. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Tú escuchas esa parte? ¿Tú escuchas esa parte suya? ¿Verdad? Que bueno. Que lo pongan. ¿Qué es lo que soy? Yo quiero ser tu héroe. Soy un chaval mortal, tremendo a un corte. Ok, te voy a dar cuenta la cosa, ¿no? Soy un niño de polo paleta, no sé qué. Y aquí, soy un chaval como diciendo que soy un guir aquí de la calle, que yo quiero ver el mundo. Para mí es como un poco raro. A ver, sí que se puede decir que es de polo paleta, sí. Que quiero ver el mundo, sí, porque realmente las dos cosas lo hice bien. Pero, ¿tú cómo lo dirías? Que soy o que quiero. Pues como un japonés traducido. Sí, pero es que, para ti que vos dirías de soy o que quiero. ¿De qué? Eh, soy un niño de polo paleta, soy un chaval, porque realmente es chaval, pero es como muy rápido que lo digan así en castellano, en un opening. Bueno. Y quiero ver el mundo, como si ya fuera mayor de edad, bueno, porque como si quieres mayor de edad a los diez años. Bueno, nada, bueno. Tiene diez años, pero parece que tenía polo paleta. ¿Eso no tiene Brooke? Quince años. Yo lo digo en castellano. ¿Todo es la verdad? Y me gustan los juegos, me gustan los clientes, ¿verdad? Pero también por lo igual. Si, por lo menos esto me da por lo igual. Ahora Avengers Normal. ¿Dejo al powerful, super? ¿Decido en castellano? Es decir, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Por favor? No, no. El latino y el castellano 50-50. Uy, pero los japoneses también. El japonés tiene el ritmo, el latino tiene alguna letra, el castellano... Ahora depende del challenge. Se puede ver que sea ópera. Se puede ver que sea ópera. Se puede ver que sea ópera. El chico de ver que sea ópera. La Botea de la Frontera 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 ¿Qué es eso? ¡Habón! Sí, eso parece el típico de la banda de Atom que te vende La banda de la banda de la banda No, no, no. Aquí es la principal parte de una mujer, y yo me lo creo en castellano. No sé, se va a ser raro, es que se va a ser raro. Bueno, yo creo que estamos en el inglés que se va a ser raro. ¿Se va a ser raro que sea mujer o el hombre o...? No, el... ¿El raucío? No... El... El tipo de... Ah. Esto es un guiar de Galácticas. Mata de Galácticas. Entonces, es la misma parte del dibujo de... Sí, el opening se tuvo, pero en la canción diferente. Aquí se puede ocurrir un poco. ¿Por qué me recuerda Charly? De... Deja a dudas del día. ¿Cómo fue? ¿Pero? Lo está por ir a... Hablar con la Galácticas. Que le dice... La primera canción. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es una canción que la de eso es como muy tranquila. Es una canción que la de eso es como muy tranquila. Es una canción que... Y esto es como muy tranquila. Es una canción que es muy rápida y... Es 3... Eh, si, no... La batalla no sé qué... Víctor no. No, 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 no. ¿Siempre ha estado variado en clase o por ahí? ¿Te imaginas en Uruguay? Sí. Creo que te estoy cantando... Esto es un video de examen, yo lo fui al examen y cantaba la canción. Si me... Si me pongo yo a cantar algo, tienes que hacer algo que... Me gusta. No te gusta. No te gusta. No te gusta. No te gusta. Que me lo haya escuchado una y nueve veces. Eso es media de edad. Si me te ha hecho en el Insti, pues el examen es... Memorizada canción y escribía. En base de la edad que es porque escribía la edad de canción. Pero no te gusta. Pero no te gusta. Un tiempo. Eres esta. Y yo. Eres esta. No te gusta. Es esta. No te gusta. Porque ese es el... A ver, es que puedo decir como estamos en la latina, por el acento. Y pensar... Y pensar que es de las temporadas más odiadas. ¿Sabes por qué el que elimina a Ash es un idiota que no sabe nada de Pokémon? Y encima, gana por suerte, y luego se queja de que pierde. Estaba escuchando más esto que a ti. ¿Que pierde Ash en la liga? No sabe casi nada de Pokémon. No sabe que tiene que llevar 6 Pokémon a la batalla. Lleva 5. Le evoluciona... Hattori, da igual. Le evoluciona a Riolu, a Lucario. Y encima le gana a Ash sin saber nada de movimientos. Y luego pierde la siguiente ronda y se enfada diciendo que tiene que haber ganado él. Estefan, ¿en serio? Y ahora, ¿en serio? ¡Hattori! ¡Hattori! ¿Cuánto gusta más? A la castellana Bueno, eso sí ¿Qué hay que hacer? ¿Juntos y juntos hasta el fin? ¿Aventura es yunoba? ¿De serio? ¿De serio? 1 o 2 ¿Qué sería? 1 se va 1 se va Me gusta tomar la japonesa A mi Si, si me atreves Pokémon N Porque sale N En persona ceder La tibia castellana, lo puedo elegir No, me gusta Osea, me gusta dos tres Pero de los que más japones y castellanos A mi Yo también vino la tibia No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no 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 No. No quiero pintar. O sea, me vienen ya mega volucción. Lo quiero con color. Porque si lo veo en Perú va a ser como todo lo demás. A mí esto me encanta, que Vuelva hace como... es la misma canción del primer opening. Me gusta una canción, ¿no es? Es que esta canción está mejor en latino, es que la verdad. Ese es bueno. Un saludo sonido de tu sí. Qué bueno. Es el canto. Si que me tiene que reposar un poco, me tiene que reposar un poco, va a ser el panda. ¿Pancha? El panda. En serio. Y a mi, va a ser dos más. Sí. Uno porque son dos, dos porque come, y tres porque duerme. Porque yo hago la tinta. ¿Qué? ¿No? En mi hermana uno es muy chiquitico. La de mi vida desarrolla. Todo la veloождения地方. Alaba, como es el r IR, no quiero eso. No quiero creer lo que Poca, ¿estás vie contra la rueda? Alaba, lo estaba abroco. Ol a mi equis mira y, lo hice. Oyejima mi equis mira y. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Cómo lo haces? ¿Qué te hace? Se ve lo que tiene que verla ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿No quieres verlas? ¡Para ahora! ¿Qué te voy a ver? ¿Qué te hace? ¿Lo vemos? Sí, en japonés ¿Es bien? Ya, ya, ya Es la última vez que puedo vivir de Andi sin ganas Solo en una Dino en animación a eso que me dicen que tiene de comillas Sí Sí ¿Qué pasa? Sí 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 yo soy... ...gastellana ¡España! No, 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 no... Me tome el pecho, eh ¿A ti no imaginas? ¿A ti? Sí ¿A ti le gustó el abrazo? Soy una última edición Hay un dios Yo veo que nunca tuvimos en España este, yo creo Y se lo sé yo no hablas oído ¿Dónde se sumo con la sentencia? ¿La pinta no? Sí. No, después ni he oído de esto, eh. Bueno, ¿Han tenido otra vez? Pues si fíjate que ese lleno no hay. Pues ya, pues no. No, 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 no. La Tino. No quiero la llena. El segundo criterio es el doce de de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, de hoy. Por favor, o La Tino. Bueno... Nunca va a poder evolucionar. No, porque se le trago una idea eterna. Hubo, tenía que ser. Y ahora esto trae las revoluciones, un hipster Justin Bieber y un... un arquero que... Me gusta... de Raulet, me gusta Raulet y no me gusta. La otra es una fachera de... Es el segundo personaje que me odio. Sí, es el segundo personaje que me odio después de Maiki. O sea, el azul es de... ¿Me ha dicho Maiki? Da igual cómo se llama. Maiki, Maiki es de... Ya, ya, ya está. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, suscribiros solo cuesta un poco más. Y se nota que gana mucho el castellano.